Exactamente, Chelo, mirá, acá estamos largando el desayuno. Mirá qué bien que estamos aquí junto al Secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, bueno, preparando lo que va a ser la Semana Santa. Acá en Córdoba ya hay niveles altísimos de ocupación. También le voy a compartir el retorno, Chelo, chicos, a Miguel Siciliano, así lo puede escuchar a ustedes también. Sí, lo primero que queremos pedirle a Siciliano es que te ayude y te compre un cable más largo porque si no van a terminar los dos. No, pero va, 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 llegamos bien, mirá, hay distanciamiento. Buenos días a todos, hola Chelo, hola a todos en Nicanas, ¿cómo les va? Está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿cómo se prepara Córdoba para la Córdoba Capital para la Semana Santa? ¿Ya instalados como una alternativa turística importante? Mirá, Chelo, estamos felices porque la verdad es que hemos empezado a construir ya desde que asumimos esta Córdoba turística, entendiendo el turismo como una industria gigantesca, ¿no? Todo turista que venga a la ciudad, una estrella o cinco estrellas, viene a ocupar hotel, a almorzar, a cenar, a tomar un taxi, a pasear. Por más poca plata que gaste, gasta y deja plata en la ciudad. Y eso es empleo. Y ya Córdoba empezó, suponete, en el último fin de semana largo, el de carnaval. Córdoba fue el destino más elegido. Córdoba Capital fue el destino más elegido por turistas argentinos dentro del país. Fue la ciudad que más visitantes recibió. Así que estamos como medio agrandados los cordobeses de Capital. Y ahora en Semana Santa ya tenemos el 93% de ocupación, de reservas hechas. O sea que estamos muy contentos, Chelo, con lo que va a pasar en Semana Santa. Miguel Germán Negro te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Germán, un gusto en oírte. ¿Cómo te va? Igualmente. Te quiero hacer una consulta al respecto de lo que acabas de decir de las plazas hoteleras. ¿Cómo está la recuperación de aquellos hoteles que cerraron durante la pandemia y que hacen tanta falta a la ciudad de Córdoba? Bueno, estamos trabajando mucho desde la ciudad para que la oferta hotelera sea cada vez mayor. La verdad que hemos acompañado a todos los hoteles en pandemia con exenciones impositivas, con ayudas económicas, a todo el sector turístico, porque desde la Muni Germán de Bardet entendemos que Córdoba hasta ahora, Córdoba es la capital de una de las provincias más turísticas del país. La provincia de Córdoba en hace años ya, una de las más turísticas del país. Pero la ciudad nunca había entendido la importancia que tiene ser una ciudad turística, entender lo que significa tener turistas gastando plata en tu ciudad. Por eso entendimos esto desde el primer momento con Martín y con el equipo en la Muni, y decidimos apostar a esto. Estamos trabajando para que la recuperación hotelera sea rápida y la verdad que viene dando resultado. Sobre todo entendiendo que los turistas empiezan a ver a la capital de Córdoba como un hub turístico. ¿Qué es lo que significa para que la gente entienda que es un hub turístico? Digo, que entiendan que desde la capital cordobesa pueden hacer un día Carlos Paz, dos días Mina Clavero, un día Embalse, un día Villa General Belgrano, siempre volviendo a la ciudad. Vamos a tener ahora en Semana Santa una oferta que es fabulosa. El jueves arrancamos con el Santo Mercado, que es el Mercado Norte, que durante todo el día tiene sorteos, música, DJ, tiene cocineros cocinando en la calle. A la noche la gastronomía abre sus puertas con show en calle Rivadavia y en calle San Martín. Después tenemos una oferta privada, porque hemos construido esto con el sector privado. Tenemos los teatros independientes, los restaurantes, los bares, los espectáculos, todos con descuentos, que entrando a la página de la Muni, en el ícono de la página de turismo, van a encontrar los descuentos para poder hacer. Tenemos los buses turísticos, las visitas guiadas a las iglesias, las visitas guiadas a los templos, al cementerio. Digo, Córdoba va a lucir muy linda, ya tenemos el 93% de ocupación. Esto significa que el argentino, la argentina, empieza a observar nuestra ciudad como destino turístico. Y esto significa hoteles laburando, restaurantes laburando, remises laburando, laburo en Córdoba. Así que estamos chochos, qué sé yo, estoy muy contento. Miguel, te meto en una cuestión de gestión. Ha habido algunos inconvenientes con el SUEM y la parte de salud municipal. Es más, hasta ha declarado persona no grata, un funcionario municipal. ¿Qué sabés de esa situación? ¿Se va a resolver o no? ¿Están trabajando en ese tema? Hablan de que, por ejemplo, en la parte odontológica no hay como mucha inversión. No, mirá, estamos trabajando muchísimo en este tema. Si hay algo que hemos hecho desde estas gestiones, invertir en educación, invertir en salud. Digo, estamos haciendo las reparaciones que hacen y que no se hacen. Ahora, sin embargo, siempre hemos apostado el diálogo. Nosotros entendemos que hay que tomar decisiones de fondo, hay que cambiar sistemas. Digo, hoy hay cosas que tienen que funcionar, que hemos salido de la pandemia, porque, claro, nos concentramos en la pandemia. Nos concentramos en que los ciudadanos de Córdoba se puedan hisopar. En un momento teníamos 35 puestos de hisopados abiertos en la ciudad, todos gratuitos. Todavía tenemos 3 puestos de hisopados abiertos en la ciudad, gratuitos, como pocas ciudades de la Argentina. Ahora, saliendo de la pandemia, empezamos a concentrarnos en lo que es la diaria de la salud municipal, que tiene que ver con los dispensarios, que tiene que ver con el funcionamiento. Y la verdad es que yo no veo grandes problemas. Creo que podemos generar cambios que son sustanciales y que van a hacer que la gente pueda estar mejor. Y de eso se trata. No se trata de estar en contra de nadie, de pelear por pelea, pero sí tomar decisiones que hagan que la gente pueda recibir la salud municipal. Claro. Nahuel, querido, cierre usted, usted es el dueño de ese móvil. Manéjelo usted, maestro. No, no, cerramos, cerramos. Falta tomar el café acá, eh, mira. Pero qué va. Falta tomar el cafecito. Y ya seguimos con la recorrida, Chelo, por las calles de Córdoba. Me cuentan, Chelo, no sé si dieron la información, Puente Sarmiento, hay un fuerte operativo policial a esta hora, control de motos y vehículos. Así que la gente que circule por ahí va a notar que hay un embotellamiento que está más lenta la circulación. Es por esto. Pero no tiene que ver con una marcha, como se han hecho controles anteriormente, bueno, principalmente con las agrupaciones sociales, para que respeten la media calzada. Excelente, Nahuelito. Te mando un abrazo grande. Un saludo grande para mí. Ya volvemos. Un abrazo grande. A mí me preocupa mucho el tema del jugo de naranja en el desayuno. ¿Por qué? Pero refresca, refresca mucho. No, no, ustedes van a entender, Diego. Sí, claro. Hay alguna persona que no somos tolerantes tan jugo de naranja. Bueno, juega el vasito de soda. Juega el vasito, ahí sí tengo. Ahí juega el vasito. ¡Suscríbete al canal!